Ha ganado Pefo Y parece que vamos a Pueblo Si, la verdad es que en este matchup es una pantalla muy neutral, es ni para ti ni para mi Ambos personajes tienen cosas muy buenas en esta pantalla, por lo que no favorece especialmente a ninguno Vamos a Mabry inmediatamente sacando la banana, porque este matchup sin duda es la mejor forma de parar los pines Si, con la banana en medio Poniendo la banana en medio y esperando que Sonic... No que la pise, sino limitando un poco sus opciones de movimiento Ahí consigue la banana y con un combo de Juga Si, no consigue el segundo Byre, pero hace días afuera Si, aún así ya lo ha subido bastante el porcentaje Y tiene una elegida ventaja tanto de porcentaje como de posición Si, veo que Mark está muy atento a los landeos de Sonic y se le está castigando muy bien Ahí lo tenemos de nuevo Otra vez, si, le está castigando casi todos los landeos Cosa que le ha llevado la ventaja que tiene ahora mismo Es muy importante contra Sonic escudar los spines Si Especialmente si eres como Diddy que tiene un jab malo entre comillas Y no lo puedes parar de otra forma Bueno, Diddy con Fire, con Fire, Byre y The Field juraría que puede parar el spin Si, fijo No lo sé de 100% seguro, pero seguro que tiene alguna manera de parar el spin Uh, hay Mark un poco greedy intentando castigar ese spin desde el borde, pero... Ha sido algo lento eso de Smash Vemos que está castigando los landeos ahora... Si, pero PFO ya está porcentaje de Diddy to Smash Tiene que tener mucho cuidado ahora De ahí vamos a ir a Mark ya buscándolo Uh, ese Fire por qué poco Creo que ha sido por culpa de plataforma que no ha conectado Hmm, podría meterlo en una situación muy complicada Uy, qué pena Ha intentado leerlo hacia adentro, pero PFO muy listo ha ido hacia afuera Realmente ahí es como una especie de apuesta, ¿no? Porque tú tampoco puedes saber exactamente qué está pensando tu rival Si, es... O... Tienes que jugar un poco con las posibilidades Claro que la banana ahora está en turn y pero la ha desaparecido He intentado pegarle ahí con... Cuidado con el sprint Uh, bueno, PFO se está recuperando Ahí está, la banana... Outtilt Se la ha llevado Así es Buen tradeo, ahora mismo todos los tradeos... Uh, uh, uh... Pero bueno... No se le llega Todos los tradeos son favorables a Mark Todo porcentaje que rasca ahora va a ser bueno Entonces, no le importa intercambiar ahora Si Porque tiene la ventaja del stock y eso... Eso es muy... Pero... Le ha durado poco porque... Con ese combo de sprint a esa ataque No, pero... 29% se puede trabajar Si Vemos ahí PFO mantiendo la banana, no quiere que Mark... La saque Uh, qué buen z-drop a partir de sprint No sabía ni que se podía hacer eso Lo que ha sido. Consigue coger otra vez la banana pero no... No... No ha llegado a ningún sitio Simplemente Sonic es de esos personajes que aprovecha muy bien la banana Porque como cobre tanto da igual donde te ve, va a llegar a hacerte un castigo Vemos que Perfot ha dado un poco las zonas a partida a disfrutar de mucha ventaja Y ahora es Marker que se está precipitando otra vez un poco Uy, cuidado, otro Baker, otro Baker y se lo ha llevado, sí Iba a decir otro Baker y se lo lleva ahí correctamente Y efectivamente Muy buen edgeguard de Perfot leyendo perfectamente el salto Ese Baker de Sonic tan famoso por ser tan fuerte Llegar tan lejos Muy bien, parecía que no, pero primera partida para Perfot Lo ha tenido al principio muy difícil, pero ha remontado Sí, ha salido remontar A partir de que le ha quitado el primer stock a Marker Ha ido solo de ruedas todo Vamos a campo Uy, buena leída ahí con ese pivot grab Sí, buen pivot grab Uy, casi le metí Vemos que Marker está intentando sus conversiones, pero ese de tilta se ha quedado un pelín más lejos de lo deseado Pero es Perfot banana en vano Sí, está intentando ahí mantener las distancias Oh, muy buen get up attack Sí, porque Pefo está claro que iba a intentar castigarlo, entonces Marker ha dicho no Porque por algún motivo en este juego el get up attack es muy bueno, tiene una dificultad grande Además que si el otro lo escuda, hace un daño escudo Sí, es muy grande Uy, está en el board, entonces no puede ir por ejemplo Sí, el board ya ha salvado a Pefo ahí La que has quedado muy bien ahí con el fire Sí, la mayor fortaleza de Diddy Kong es el death trapping Sí Sí, si Marker lo hace bien, Sonic debe tenerlo muy difícil para salir del boarder Voy a intentar ahí un cross up con la banana, pero no le sale Juega con los bytes de Sonic No, todavía no está porcentaje, pero le puedo subir perfectamente con un par de bytes Uy, buscando ahí Pefo los dos frames con el Fs más Ahí baiteando Juega No, he intentado leer el Erdos pero no, así muy inteligente Pefo Sí, normalmente cuando te ves en una situación así en la que tienes que tríes rápido Siempre prioriza el salto, bueno siempre no, el 99% de las veces prioriza el salto sobre la cinta Porque muchas veces, casi siempre cuando te pone nervioso vas a pintar y... Uy, creo que ha sido por culpa del drifteo que no ha llegado el Smash Esle más, decide Uh, ha intentado ahí castigarme pero ha saltado Si, no pero Pepfo ha dado el otroERadex y se ha escabullido Uh, ha intentado ir con un uptail, pero no Uh, Pepfo ha sido muy inteligente Ah lástima no haber conseguido nada a partir de esa banana Uh... Mira a ver... ahí, ahí pero por eso yo pont topic Por eso antes que he dicho el 99%, ahí la opción correcta era pintar y no saltar Y Mark lo sabía y lo ha hecho bien Pero en la mayoría de casos suele ser saltar Muelle Ahí está, otro muelle Se había guardado el salto Ahí está, pero aún así El Sonic Punch Mucha presión de borde ya Sí, aún así Marvel lo había hecho muy bien En el último momento Girando hacia un lado para que no le pegase El muelle Buenas fotos ahí a las farmaditas Vamos a ver si podemos castigar al Jack Eso es como lo de Meta Knight Con el jab a Abdi Sí, porque cuando haces el jab así Multikit, tu personaje se va hacia atrás Vale, otra vez tiene la banana en mano A Mario de nuevo en desventaja Igual que en la partida anterior Sí, o no La ventaja no es muy grande Pero ese combo Creo que le ha ido la finta Pero no ha conseguido castigarlo Sí, pero no ha timiado bien el ataque Pefo está haciendo un muy buen trabajo Parando a Mark en general Mark está ahora a la ofensiva Pero Pefo Pefo se mantiene sereno y está parando muy bien Está ahí cargando Intentando y hacer un mix-up ¿Hubo oportunidad aquí de Esgord? ¿Del estrap? No, creo que llega Se tradeo ¿Qué has apretado? Vale No, pero no si he llegado a pegarle con un fire Coloca la banana ahí para que luego no se la acerque Y en el momento que la coge ha entrado Buen grab El backthrow no, aún no se la lleva ¿Vamos a intentar el muelle? No, no le da tiempo Mucho cuidado Cuidado ¡Uh, ese Nair! Habría matado ese Nair si hubiera colectado ¿Ubthrow? No, backthrow No, backthrow pero no se lo lleva aún Al siguiente a lo mejor ¡Uh, ese Nair! ¡Qué grido, parte de Mark! Pero le habría dado la victoria Sí Cuidado que tiene la banana Pero no ha conseguido hacer nada con ella El spinta se la ha comido Literalmente No, porque los dos están en un porcentaje muy peligroso ¿Baththrow? Pero con ese backthrow sí que se lo va con... ¡No! Battlefield salva a Mark Sí Ah, pero esa... ¿Los barriles? ¿Pudrá llegar? ¿Los barriles sí que llegan? Sí Sí que llegan, ahí está Ha estado muy, muy justo Casi se queda sin potencia Yo creo que ahora la clave está en que Pefo no se precipite Sí Yo creo que eso sí que se lo lleva Correcto Allá va 2-0 ya para Pefo Sí Punto de set Punto de set Si Pefo gana la siguiente partida Será un 3-0 limpio Pero Mark Lee puede que se adapte y dé más guerra Así que a ver qué nos depara esta última partida Otra vez en campo de batalla Sí Eso significa que Mark no ha hecho la culpa del escenario de la derrota Sino Otros factores Empezamos con un combo de... De Bakker que ha hecho que suba el porcentaje poco a poco pero ya está al 35% Y madre mía con esa ventaja que tiene ahora mismo Pefo Que está haciendo todos los grabs, lo está leyendo pero aún así Mark Lee está... No, nada Él te da la cinta pero le ha dado igual porque Mark ha hecho Wire y Wire no tiene esquivos por debajo por lo que Pefo lo ha podido castigar igual Madre mía Pefo como está ahora mismo, muchísima ventaja Si... El plátano se lo ha comido otra vez en las cintas parece que no... Que no hace nada cuando Sonic está ahí esperando Ahí ese chap le ha castigado del side B pero aún así... Situación peligrosa para Mark Lee Cuidado porque puede morir... Creo que no tiene salto, mucho cuidado ahora... No tenía salto pero... O ese Bakker sí que se lo ha llevado Muy bien por parte de Pefo, ha condicionado a Mark a recuperarse alto con el muelle y ha castigado el landeo muy bien con ese vibe Si Ha sido una play muy buena de Pefo Uuuuh, ha ido otra vez a poner el ganador del Evo A hacer el downer ahí en la plataforma y a ver que se ha dado... Lástima que no conectara al final Si Podría haber sido una jugadora muy muy buena Tío, que me baja 5x6 Empezamos otra vez con los combos de Sonic Lo he echado fuera del escenario Uuuuh, intenta de nuevo Casi, otra vez Está intentando muchos dice pero no consigue meter alguno Mark tiene prisa ya para quitarle la stock a Pefo y es normal Si, aún así... Pefo está... Yendo de un lado al otro escenario, haciéndole las cosas muy difíciles a Mark Conecta la banda de nada pero no consigue ir a nada Ahí le he leído bien la cinta pero no... No, todavía no, todavía no Va a tejer muy grande Ahí lo ha interrumpido con el... Con la palmadita Muchos en Spindals, intentando... A ver si cuela alguno para meter algún combo Tiene la banana hacia arriba Y a ver que coge la banana, se ha traído a Mark Ha sido ahí un duelo antiguo de Usanza A ver quien disparaba primero Casi Que lástima No se como no le ha dado Yo tampoco, yo tampoco entiendo muy bien como no ha conectado ese estilo La verdad, le habría... Habría sido un respiro muy grande para Marvry Pero... Ha cogido ahí la banana con... Mientras... Uy, 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 uy Uy, 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 uy Puede ir casi... Venimos ahora aquí Mark abusando del strapping de BB Irá por otro layer Madre mía Que no está haciendo Mark ahora No dejando a Pefo volver No, pero ahí ha fallado el golpe y Da igual, pero se ha llevado 62% Es bastante Si, sí, ha hecho que las cosas... Ha ha cortado muchísimo las distancias Si, ha attracted a la zona Si, haabi ajudado que todo sea bastante event Coge otra de la banana Pero ahora tiras por el escenario Otra vez fuera del escenario Pero nada, consigue recuperarse Y con ese Spring le ha dado Marbury, haciendo que Que se pueda recuperar al escenario Perfectamente Vamos a ver Pefo vuelve alto Es que Marquise ha conservado la banana Todo lo posible que acaba ya con esto Muy bien, ha condicionado a Pefo Con el escudo usando la banana Ha intentado ir a por un Bagger, pero no Cuidado, situación muy peligrosa Por que poco no ha matado eso Por muy poco Uy, en mi esta parte Pefo Esperemos un Esgar Casi, casi Pero otra vez al Optil Está ahí baiteándolo con los cánceres De Side B Está todo y se masca la tensión en el ambiente Está el primero que pegue el otro Básicamente gana Y si es el caso de Pefo Se puede llevar la partida casi De IA está afuera por parte de Marbury Ni han hecho Si En este momento Marbury tiene un poco más de porcentaje Así que puede ser que Pefo vaya al timeout Pero aún así creo que Creo que quiero matarlo de la forma tradicional Ese, no Un poco más Le falta un pelín de Uy Que has conectado esa sprint Ahí ese AC si que se lo va a llevar finalmente Muy valiente por parte de Marbury Hacer eso la verdad Si Si Marbury ha resoplado Si no hubiera conectado Si no hubiera conectado ese Optil Habría sido ya Si, ha sido un alivio por parte de Marbury Ha resoplado Y vamos diciendo Por fin Ya era hora Y parece que Pefo va a elegir Pueblo Si, vamos a Pueblo Si, parece que vamos a Pueblo Y a ver si Marbury puede remontar Estas partidas Vale, hemos iniciado muy neutral Parece que todo está Está muy igualado de momento Los dos A ver quién entra primero A ver quién entra después Ahí Pefo conseguió entrar ahí Con un combo de throw La verdad es que es un problema para Marbury Que la Que la Este en la plataforma No puede sacar No puede sacar No sé que se aparezca Ya ha desaparecido Otra vez un poco precipitado De ese Ese Optil Hay orina de que a Pefo le diría tiempo De estar ahí Aunque quisiera Uy cuidado Creo que está sin salto Marbury Oh no, sí que tiene salto Ya sube bastante Y el porcentaje Haciendo que todo se cante Por el lado Un poco por el lado De Pefo Porque aún así Todo está Sigue estando bastante even Oh, qué buena Esa idea Castigando el escudo Parece que esta partida Es más calmada Que las anteriores No se la quiere jugar Ninguno de los dos Está ahí Con esos Files He intentado subir el porcentaje Pero Pefo le ha respondido Con un bugger Que... Uh, buen big shot Pero aún así Sonic es tan rápido Que puede llegar donde sea Sí, sí, sí Así que... Ha sido... La idea ha sido muy buena Sí, ha sido muy buena Pero creo que Mark No ha calculado la velocidad De Sonic Sí Bueno, sí Si hubiese sido otro personaje Seguramente no habría llegado A casi De la vida Otra vez Cogiendo lo con ese Side-B Castigando el landing Muy bien Uh, ese Fermat a ver Ha sido bastante greedy Pero... A veces jugar será un poco ahí Si, si entraba... Pues podría llevarse Si entraba seguramente fuera stock Pero... Poco probable que ocurriera Más si lo cargas Deben cargarlo Ya no va a entrar Cuidado... Oh, pensaba que iba... Por un throw Pero... Pefo ha amaseado muy, muy bien Nice Uh... Vale, pues he estado ahí un poco Afintado hacia abajo Cuando no debía Sí Y para arriba Cuidado con las tijeras Madre mía Tiene que tener a... Tiene que tener a muy en cuenta Marquez el Rage De Sonic Uff... 70% ya Esto pinta mal Es imposible Uy, cuidado Con esos golpes de Sonic Que ahora mismo tiene Rage No sé, pues más Ese asma se lo lleva Finalmente Muy bien, muy bien Así es cuando empiezan las remontadas Sí, otro lo leía Por parte de Marri Puede remontarlo Tengo ganas de ver un Spike Que tanto ha intentado En las anteriores partidas Sí, pero... Pero antes de que buras Tiene que subir algo de porcentaje Sí Uy, buena cancel Ahí la... La que ha llevado muy bien La cinta Uff... Esa banana Que la ha pegado Por detrás Ahí el... Chocando la banana Con ese bar Haciendo que sea todo bien eficaz Uy, cuidado Con ese golpe Que es muy fuerte Se nota ahí la ausencia De Rage Uy, vale Vale, vale Se ha conseguido recuperar Marquez muy inteligentemente Se ha guardado el salto Porque... Sí Es la mejor forma De combatir al Molle Pero ese Nair Va que... Ha hecho que... Que PFO consiga la victoria ¿Va a ser el parón para... ¿Sí? Que es una partida para el top 8 Que sea por looters O se hace un parón en un momento ¿Puedo darme uno de estos? Sí Que es un parón en un momento